Si en esta ocasión te toca realizar sparring o un combate con un oponente que es de tu mismo peso pero es un poquito más alto y no encuentras de alguna manera la forma más correcta en la cual entrarle, porque al ser más alto él llega a ti antes que tú a él, una buena forma, una buena manera es abrumarlo un poquito con los golpes. Me explico, le lanzas una serie de combinaciones muy rápidas, aunque no sean potentes, pero le tiras varios golpes para que de esta manera siempre tenga tendencia a cubrirse. Se cierran y en ese momento en el que se cierran metes unos pasos laterales, te vas por un lado o te vas por el otro y golpeas por el lateral, muy Lomachenko. Lomachenko lo hace perfecto. Yo aquí tengo tres pesas y en esas tres pesas voy a dar los pasos, las voy a utilizar. Son discos de pesas que están sueltos en el suelo, al poner tú el pie encima puedes realizar el giro. Siempre pon la punta del pie, no pongas el talón para que te permita poder girar, efectuar el giro por completo. De esta manera aprenderás una manera sencilla para hacer los giros lógicamente y poder imprimir el golpe a una persona que es más alta que tú.